Al parecer sabía mucho, que no querían que nosotros sepamos, que toda la población sepamos. Creo que él iba a exponer estas cosas y para que él no lo hiciera, le cayeron la boca. La hermana del ex asesor de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, Alejandro Mason, conversó con revista Factum para denunciar irregularidades en el proceso judicial contra su familiar. Voy a la casa de mi mamá y veo policías afuera. Y mi primera impresión fue decir, ¿todo bien, agente? ¿todo bien? Y me dijo, sí, todo bien, no se preocupe, esto es de rutina. Ya yo estaba un poco nerviosa, como no me huele muy bien. Habíamos hablado con mi cuñada, ellos tenían a la fiscalía en la casa de ellos. No la dejaban salir y nuestra preocupación era tratar de ver a dónde estaba y cómo podíamos ayudarlo y ver qué podíamos hacer por mi hermano. Yo tengo dos hijos, decido dormir a mis hijos. Y pues empiezan a tocar el timbre faltando 10 minutos a las 12 del día 10, digamos, del día 10 de agosto. Empiezan a pomponear y pomponear y pomponear y pomponear y pomponear y pomponear que hasta este día no la hemos visto. Y que si no les dejábamos entrar, que pues iban a tener que botar la puerta. Así, fácil. Entran y pues empiezan a tomarse el comedor. Se empezaron a tomar distintas áreas de la casa y empezaron a requisar absolutamente todo. A mí me quitaron mi computadora personal, el trabajo, iPad, teléfono, incluso computadora de mi hijo. Y bueno, yo creo que la fiscalía o quien esté llevando la investigación, pues pudo ver que Alejandro no tenía ninguna relación ni con su hermana ni con su mamá. Recibimos varios mensajes, tanto mi mamá como yo, que él decidía no tener ningún tipo de relación con nosotros y que no quería tener ningún tipo de relación con nosotros. Y esto sí nos dolió, tanto a ella como a mí, bastante, bastante. Y pues no entendíamos qué había pasado, qué le habíamos hecho, por qué. Quizás la razón por la que él decidió cortar toda comunicación fue para protegernos. Y nos dicen, le tengo una buena noticia, nos dice el señor oficial, estos aparatos se los vamos a devolver. ¿Cuándo? En 72 horas. Ya pasaron casi tres meses. Y todavía tienen mis cosas personales. Y las cosas personales de mi hijo. Y las cosas personales de mi mamá. La familia de Mason desconoce oficialmente los detalles sobre la captura. Lo único que saben es que la Fiscalía publicó el pasado 9 de agosto, a las 4.58 de la tarde, una fotografía del ex asesor capturado después de publicar en sus redes sociales personales audios e imágenes para acusar a la hora desaforado diputado oficialista de la Asamblea Legislativa, Erick García, de tráfico de drogas, lavado de dinero y nepotismo. A partir de ese día, la familia ha intentado dar con el paradero y conocer el estado de salud del ex asesor de seguridad. Pero lo único que han obtenido son los rumores que circulan en las redes sociales o la poca información que los medios de comunicación han logrado investigar. Que es verdad, que es mentira en este caso, pues no sabemos. Porque oficialmente solo hay un tuit del señor presidente acusándolo, una foto del día del arresto, una noticia donde él fue a una audiencia virtual y una publicación de la Fiscalía diciendo que la muerte de él es falsa y un video de la Fiscalía mostrándolo vivo en un estado de salud completamente deteriorado. Lejos de aparecer un video de la Fiscalía, eso parece una prueba de vida de un secuestrador, lo siento. O sea, esa fue mi primera impresión. ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho a Alejandro? ¿Qué le hicieron? Quien no conoce sabe que él no es así. Su mirada no es así, su boca no es así, su cara no es así. Él no es así. ¿Qué le han hecho a Alejandro? Eso es lo que yo pienso de ese video. Lejos de dar paz y ser una prueba de vida, desconcierta y duele. Eso ha sido una humillación pública y claramente se ve que Alejandro ha sido torturado y psicológicamente también para la familia. Eso ha sido una pesadilla. Ha sido una pesadilla. Si él le tuvo un ACV, si tuvo el derrame, si estuvo en el hospital, nosotros como familia no sabemos. Y pues duele, duele no saber de él. Duele saber que no tiene ningún derecho. Como familia, duele. Nada más, el carro de él quedó varado sobre la Jerusalén. Esa es la información que manejamos. Y luego el carro se lo han llevado al Changaio, según entiendo. Oficialmente no manejamos ningún tipo de información de cómo se llevó a cabo, más que el carro quedó sobre la Jerusalén, la avenida Jerusalén, y la foto que estuvo rondando en redes sociales acerca del arresto. Y lo condenan directamente, el señor presidente, lo condena directamente, uno, de ser un doble agente, dos, de favorecer a Mauricio Funes para evadir la justicia. Y me parece, en lo personal, muy poco profesional de un alto mando. El mayor mando del país me parece muy de mal gusto que acusés directamente a una persona en redes sociales cuando, adónde está el derecho universal de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. En la Procuraduría General de la República, a él le habían puesto, uno, favorecimiento de la evasión de la justicia. Favorecimiento de la evasión de la justicia. Luego le habían puesto revelación de hechos y documentación oficial. Y para mi sorpresa, voy viendo que le han puesto también el tercer delito es por extorsión al diputado Erick García. Guau, o sea, ¿en qué momento lo extorsionó? Si él sacó los audios, pues uno claramente puede ver lo que se habló, lo que no se habló. Y como lo hicieron público, tanto del lado de Alejandro como del lado del diputado, se respondían en videos que todos podíamos ver. Entonces no sé en qué momento se llevó a cabo la extorsión. Y el abogado se ríe y me dice, es para que entre dentro del régimen de excepción. Claramente, me dijo. No lo puedo asegurar, pero se ríe así como. Entendí todo con esa risa. Y me dice, yo quiero que usted esté clara y que usted entienda que nosotros como abogados dentro del régimen de excepción estamos con las manos atadas. Quiero que usted sepa que yo a él no lo puedo ver, que yo a él no lo voy a ver tampoco porque no me lo permiten. Y mi pregunta fue, ok, y entonces, ¿cómo se va a defender? Y me dice, así es el régimen. O sea, me sentía como botada. Como que te quitan todas las esperanzas de un solo. Y yo dije, es decir que en este caso no podemos hacer nada. Nada. Él no tiene derecho a defensa. Nosotros ni siquiera sabemos, ni con certeza exactamente dónde está. Yo fui en distintas ocasiones. a donde supuestamente está él. Pero no hay certeza de dónde está. No hay derecho a defensa. No se puede hacer mucho. Y eso es lo que me desmotivó a mí. Creo que esto fue a finales de agosto que tuve esta conversación con el abogado. Y qué desesperanzador porque yo dije, ¿en qué país vivo? Donde no hay derecho a nada. Aquí solo te acusan y te pueden llevar por todo y por nada. Ok. No le puedo dar jabón, no le puedo dar pastedientes. Me aseguran que tienen todo, pero nadie me asegura que lo ha visto. Solo me dicen que él tiene todo lo que necesita y que él está bien. Esa es toda la información que uno maneja cuando uno va a tratar de dejarle ropa, implementos de higiene. Incluso comprarle el kit de reo me fue negado a cuenta de que si creería que cualquiera le puede comprar esto a su reo, ¿no? En el caso de Alejandro fue negado. No sabemos dónde lo trasladan. Nos hemos enterado por rumores nuevamente en redes sociales que estaba en el hospital psiquiátrico. Si era verdad o no, no sabemos. Luego nos enteramos que por una noticia del diario de hoy que él estaba en el hospital Saldaña con un ACV. Notificación oficial de centros penales, medicina legal, del juzgado, de la procuraduría, del abogado, de alguien. Nadie nos avisó, nadie nos dijo nada. Todo el caso de Alejandro tiene muchas irregularidades y nosotros como familia nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué no puede llevar un debido proceso? Yo no. Es más, digamos que a mí me dijeran que yo podría hablar con el señor presidente. Yo no le pidiera que lo deje libre. Yo le pidiera que se le respeten sus derechos humanos y su debido proceso y que él tenga derecho a una defensa. ¿Tiene temor por posibles represalias al estar alzando la voz en este caso? Yo sí tengo miedo de represalias o de que me callen. No es fácil alzar la voz en momentos como estos. ¿Por qué? Por todas las irregularidades dentro del caso de Alejandro. Entonces, podemos esperar cualquier cosa. Hay demasiadas irregularidades y creo que si todos tuviéramos garantías constitucionales y derechos pues quizás sería un poquito más fácil alzar la voz y decir ah, no va a pasar nada. Pero la incertidumbre de no saber qué puede pasar porque si a Alejandro le han imputado un cargo de extorsión pues a mí también me podrían imputar algún cargo solo porque solo porque sí y da miedo la mío.